El proyecto de ley fue sancionado en un contexto determinado, donde el gobierno maneja en forma discrecional la distribución de la publicidad oficial. Entiendo que algo parecido ocurre en muchos otros países. Donde la televisión pública tiene, en lugar de ser una televisión pública auténtica en favor del interés de la comunidad, de la educación, nosotros tenemos programas de televisión parecidos, por ejemplo, a La Ojilla, un programa que se ve en Venezuela, que es un programa netamente ideológico. Bueno, nosotros también tenemos ese tipo de programas, por ejemplo, 6, 7, 8 de la televisión pública, donde nos castigan a los periodistas y a los empresarios que se animan a criticar al gobierno, desde ahí le bajan línea. O pretenden bajarle. Parte de este contexto, los gremios que trabajan con el gobierno, el gremio de los camioneros, de los transportistas, bloqueó las plantas, en varias oportunidades, bloqueó las plantas de distribución de diarios. Desde hace 6 meses, el gobierno argentino viene desarrollando una fuerte embestida para intervenir una empresa privada que se llama Papel Prensa. Papel Prensa produce papel periódico para buena parte de los diarios y revistas de la Argentina. En agosto último, la Administración Federal de Ingresos Públicos hizo un allanamiento en el diario Clarín, la cabeza del grupo Clarín, el grupo de medios más grande de la Argentina, con 200 inspectores. Cuando le preguntaban a los inspectores qué iban a buscar, nadie sabía, nos dijeron que vengan acá, que vengamos. El día anterior, Clarín había publicado que el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos había incurrido en un supuesto acto de corrupción. La respuesta oficial fue enviarle 200 inspectores. En diarios de todo el país, la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, es capaz de realizar en un mismo diario 20 inspecciones en un mes. La hacen, terminan, vuelven a entrar, terminan, vuelven a entrar, hasta agotar al dueño del periódico o al dueño de la radio para que cambie la línea editorial. Esto es lo que ocurre en la Argentina. En este contexto tan democrático, fue sancionada la Ley de Medios Audiovisuales. Yo le digo que las seis o siete premisas básicas de la Ley de Medios Audiovisuales para que ustedes se ubiquen en lo que pueden llegar a sufrir. Se creó una autoridad de aplicación de la ley, que obviamente fue diseñada para quedar en manos del gobierno. Se denunció esto, los medios denunciaron esto, pero a pesar de eso los legisladores aprobaron la Ley de Medios. Porque en definitiva, ningún legislador está del todo convencido de la libertad de prensa. Como cuando llegan al gobierno no quieren ser criticados y los puedo controlar mejor. El problema del sector político es que nunca está demasiado convencido de las libertades. Bueno, efectivamente ocurrió que estos organismos de control quedaron en manos del gobierno. Aparecieron dentro de esta ley medidas, pautas, normas absolutamente arbitrarias. Por ejemplo, que están dirigidas básicamente contra el grupo Clarín. Supuestamente el gobierno identificó al grupo Clarín como si fuese el monopolio. Habla del monopolio Clarín. Todos los días escuchamos hablar al gobierno del monopolio Clarín. En Argentina no existen monopolios de medios. Existen, aparte de dueños de individuales, de pequeñas empresas o de personas físicas, que son dueños de muchas radios y canales del interior y de muchos diarios del interior, también de muchos periódicos del interior del país, existen operando en libre competencia ocho grandes grupos de medios. Telefónica de Argentina, Telefónica de España, el grupo Clarín, Vila Manzano. Hay ocho grandes grupos de medios, hay canales de televisión abiertos en todo el país, en las provincias y en el Estado Nacional. Es decir, hay una amplísima libertad y competencia. A pesar de esto, las normas, una de las pautas más rígidas de la ley, establece que un canal de aire, una empresa que es titular de un canal de aire, no puede ser titular de una empresa de cable. Hay que venderla. Clarín tiene canal de aire y tiene canal de cable, con lo cual tendría que desprenderse del cable. Pero si opta por quedarse con la empresa de cable, la empresa de cable no puede transmitir más de una señal propia. Si opto por una señal de entretenimiento, no puedo tener de noticias. Si opto de noticias, no puedo tener ninguna otra. Tengo que desprenderme de todo. Y todo hay que venderlo muy rápido, en un año, supuestamente para que se venda a mal precio. El gobierno ya tiene preparados varios grupos de empresarios amigos para salir a comprar medios, obviamente. Nada de esto es en aras al pluralismo, sino en aras a la concentración. Prohibió la transmisión un operador de medios, era el titular de la transmisión de los partidos de fútbol. Entonces, esto se estatizó. Se lo sacaron al grupo de medios, ahora lo transmite la televisión pública, los partidos de fútbol. Pero aparte el gobierno va a regalar conversores. Está comprando conversores para regalar millones de conversores a la población para transmitir por UHF los goles. Porque en Argentina los goles son amores. No sé qué goles, ojalá que la selección haga alguno. Todos los medios hay que venderlos en un plazo exiguo de un año. No se aplican, en ese caso, la ley de defensa de la competencia. Pero si las leyes de defensa de la competencia son muy importantes, y justamente son las que tienen contra el monopolio, sirven para desmonopolizar por qué nos aplican las leyes de defensa de la competencia. En fin, la ley es muy extensa. No los voy a aburrir con el contenido de la ley. Tiene muchas prohibiciones arbitrarias. Los jueces están reaccionando y están comenzando a suspender la aplicación de la ley. Pero esto es lo que está ocurriendo en Argentina. Es lo que ya ocurrió en Venezuela y donde ya todos los frutos amargos del árbol ya nacieron. Marcel Granier es víctima de eso. Por eso es muy importante que Brasil le preste atención a lo que está ocurriendo en otros países justamente para que no ocurra lo mismo en Argentina y para que no tengamos que el hermano mayor de América Latina le dé una mala señal a la libertad de expresión, a la libertad de medios y justamente a todo el sistema interamericano. Sobre changes en Argentina. Eso es muy bueno. Gracias. 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 Gracias.